Lo que tu postre favorito dice de ti Helado O eres una persona normal que lo lame O eres un psicópata que lo muerde Arroz con leche Eres mexicano Y tienes muy malos gustos Pastel de cumpleaños Te lo dieron el día de tu cumpleaños Pero al día siguiente aún lo tenías Trufas Te gusta comer hongos como si fuesen postres Pie de manzana Eres una abuela Gelatina Aún quieres saber si se puede tener un asteroide Con gelatina marca gelatina Galletas Eres angelica pickles Helado frito Te gustan las cosas que se contradicen entre sí Panques Eres un papá latino Pastel del ángel Eres un ángel Pastel del diablo Eres un demonio Muffins Quieres comer del muffin mágico Y pedir un deseo Mousse de chocolate No sabías cómo se escribe mousse de forma correcta Hasta que viste este video Tiramisu Pensaste que era japonés Pero ahora sabes que es italiano Costard Te gusta la versión salsa del pudín Cheesecake Te encanta partir el queso Cochinote Brownies Terminas mezclándolos con otras cosas Pie de limón con merengue Este es el único limón que quieres que la vida te dé Pudín Quieres poner algo de pudín en tu boca Gelatina de café Eres saikikei Strudel de manzana y cereza Te gusta la versión de lujo de los strudels tostados Banana split Preferirías comértelo solo que compartirlo Aunque es un postre que fue creado con el propósito de compartir Arroz pegajoso Eres un asiático orgulloso Gelato Eres un italiano orgulloso Macarrones Te gusta comer hamburguesas dulces Hojaldre de crema Te gusta tener crema en tus manos Cochinota Panqueques de chocolate Te gusta comer desayunos como si fuesen postres E-clair Eres una e-boy o una e-girl Que ama los e-clair Pudín de arroz Eres anticuado Y tienes muy malos gustos Mochi Los comes de una sola mordida Pero tus dientes sufren las consecuencias Raspado de hielo Te gusta comer hielo picado Sandwich de helado Cuando tu mamá te pregunta si quieres un sandwich Este es el que realmente deseas Tarta de frutas Te quieres casar con la fruta Pastel de frutas Eres... Especial Pastel de tres leches Te gusta comer leche como si fuese pastel Y déjame decirte que tienes muy buen gusto Pastel de lava fundida Se te antojó solo por ver esta imagen Y tienes mucha hambre Plan Te gusta la esquina alternativa de la gelatina Crepas Gastas mucho dinero en ellas cuando vas al cine También quieres viajar a París Dango Escuchas la canción de Dango cuando los comes Dango, 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 dango Paletas de pastel Paletas de pastel Te gusta la versión portable de los pasteles Crema batida Tú no deberías estar cerca del refrigerador Ras Malay Pensaste que era árabe Pero es indio Cupcakes O eres procrema O eres anticrema No hay términos medios Paglava En serio te gusta la mitología Sundae Te gusta McDonald's Pastel de embudo Te encanta ir a la feria Manzana caramelada Te encanta perder tus dientes Pasteles que no se ven como pasteles Eres cualquier persona de internet Mis chingones y chingonas Muchas gracias por ver el video Antes de que se vayan Tengo que decirles que he abierto un canal secundario Donde estoy subiendo gameplays Y algunos directos que hago en Twitch Si, tengo un canal de Twitch Agradecería mucho si se suscribieran a ambos Para poder traerles más contenido variado y divertido Yo soy Shake Y nos vemos Hasta la próxima Bye